TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Cerca de 20 mil personas de la zona rural del municipio de Girardota resultaron afectadas por las últimas lluvias. Según las autoridades, siete veredas están sin servicio de energía y de acueducto. Cuatro adultos y dos menores de edad resultaron lesionados en un derrumbe ocurrido en la vía La Unión Sonzón, en jurisdicción de Abejorral. Con una chaqueta, un hombre estranguló a su espareja sentimental en zona boscosa del municipio de Bello. La víctima es una mujer de 29 años, madre de un menor de 13 años. El agresor ya tenía denuncias por violencia intrafamiliar. Capturan a 18 personas que fueron sorprendidas mientras realizaban minería ilegal en Bello. Los capturados pertenecerían a los grupos delincuenciales organizados La Torre y El Pinal. Envían a la cárcel a un ex juez, dos empleados judiciales y un ex inspector de policía por conformar una supuesta red para fallar tutelas favorables a cambio de dinero en Bello. Gobierno busca modernizar leyes para agilizar la compra de tierras. El director de la Agencia Nacional de Tierras dice que la legislación actual tiene más de 100 años. Cerca de 1.200 posibles estafas inmobiliarias se han registrado en Medellín desde 2020. Las quejas han llegado a las supersociedades y a la alcaldía de Medellín. A última hora, el ICFES debió aplazar las pruebas de competencias para universitarios, técnicos y tecnólogos por inconvenientes en la plataforma de presentación del examen. Internacional. La capital de Ucrania sufrió anoche el mayor ataque con drones rusos desde el inicio de la invasión por tropas de Moscú. El balance preliminar es de una persona muerta y otra herida. Tranquilidad en los mercados internacionales por acuerdo que aumenta tope de deuda pública en Estados Unidos. Y en deportes, no despegan. Águilas no pudo pasar de la igualdad en casa ante Pasto y sigue sin ganar en los cuadrangulares de la liga. No están derechos. Sin Gerson Candelon y Edwin Cetré, Nacional y Medellín buscan una victoria que los ponga en la cima de sus respectivos cuadrangulares. Rumbo a Bélgica. Selección Colombia de gimnasia artística femenina obtuvo dos cupos al mundial en el Panamericano disputado en Medellín. Hoy en la sección de Cultura y Entretenimiento, los jóvenes de Medellín asistan a la Feria Popular Días del Libro. Buscan las publicaciones que les recomiendan en TikTok. Los paisas vivieron anoche un viaje al pasado con la fiesta Flashback. Un espacio para escuchar y bailar las canciones que ya no suenan en la ciudad. Todo esto y mucho más en Minutos. ¡Suscríbete al canal!